¿Sabías que el otoño tiene un gran impacto en nuestra salud digestiva? Los cambios de temperatura y la presión atmosférica pueden afectar nuestro sistema digestivo, especialmente si ya padecemos problemas como ardor, mala digestión o gastritis. Durante esta temporada, una bacteria llamada Helicobacter pylori, causante de gastritis y úlceras, tiende a multiplicarse, empeorando así las condiciones digestivas. Pero no te preocupes, aquí tenemos algunas pautas que te van a ayudar a enfrentar ese desafío. Primero, opta por comidas bajas en grasa, consume porciones más pequeñas y más frecuentes, evita los platos demasiado calientes, di no a las bebidas gaseosas, modera el consumo de café y de alimentos picantes, consume verduras como las coles, espinacas y lechugas crudas y frutas como la pera, el membrillo y el higo. Además, los probióticos serán tu mayor aliado para mantener un sistema digestivo saludable, ya que fortalecen tu microbiota intestinal y ayudan a reducir la inflamación y las molestias estomacales. Prepárate al par en otoño, cuidando tu salud digestiva con probióticos Pavia. Pavia, probióticos con resultados inmediatos garantizados.